... Se me ocurrió hacer un pequeño trabajo de campo sobre las parteras tradicionales en Cabúrnega y en Los Tojos. Y ese fue el germen. No me dio tiempo a investigar mucho más, pero ahí está el corazón de lo que luego ha sido el documental de parteras. Entonces, los resultados de ese trabajo de campo se publicaron en el libro de damas ilustres y mujeres dignas y ahí quedó la investigación hasta que luego aparece Amparo y sigue tirando del hilo. Después de treinta y tantos años viviendo en Cabúrnega, no sabía nada de Cabúrnega. Y me fui dando cuenta de que había libros de fotos de la Vega del Paz, de San Vicente, de Comillas, de Liébana, pero no había casi fotos de Cabúrnega. Entonces, empecé a buscar información. Y de repente me dije cómo buscar información y compartirla. Y sin tener ni idea de redes sociales, pues me metí a hacer un grupo de Facebook que poco a poco la gente fue viéndolo. Ahí conecto con otros trabajos de campo anteriores que yo había realizado, sobre todo mi trabajo de fin de carrera, que fue sobre literatura popular y folclore en el Valle de Cabúrnega. Y entonces yo a esas alturas toda la gente que tenía grabada ya había fallecido. Entonces era un poco como la urgencia de esta memoria va a desaparecer, si no la recogemos ahora se va, ¿no? Entonces también un poco como la responsabilidad de que ese legado no se pierda, ¿no? Pero realmente cuando me he dado cuenta de la figura de la partera ha sido cuando empecé a investigarlas. Y ahí fue donde me he dado cuenta de toda la labor que han hecho y que no se las ha valorado. Eran historias denostadas, o sea, nadie tenía en cuenta esa intrahistoria que diría Antonio Machado, ¿no? No le interesaba a nadie. Era como incluso desprestigiada. Y hoy en día cualquier investigación que se precie y que quiera realmente ser un reflejo de toda la tarta, de todo el pastel, tiene que tener en cuenta la oralidad y las historias de vida. Si para mí quiere tener alguna credibilidad, si no seguirá siendo una historia oficial, sesgada, ilimitada, porque nunca va a estar la tarta completa. ¿Y qué es para ti una partera? Podemos imaginar a la partera mexicana. O sea, como tenemos un poco la imagen de la partera, pero la partera latinoamericana, porque estas mujeres no se nos han mostrado. O sea, no había ningún documento hecho, ningún documental hecho en España sobre la partería tradicional ibérica. Nada. Pones en Google partería tradicional y te salen documentales de Latinoamérica, pero no de aquí de España. No hay un legado escrito, no hay. Lo que tenemos escrito es todo en referencia más a la matronería. Entonces, de repente hay un vacío y hay muchas de nosotras que somos de aquí que nos preguntamos ¿y cómo lo hicieron nuestras abuelas y nuestras bisabuelas? En mi caso, que mi bisabuela era partera. Es como, Gavina, ¿cómo lo hacías tú ante esta situación? ¿Cómo le dabas la vuelta a un bebé que venía de nalgas? ¿Cómo resolvías una distocia de hombros? ¿Cómo resolvías una situación de gravedad, una hemorragia? ¿Con qué lo hacías? Porque yo sé cómo lo hacen las de México, sé cómo lo hacen la otra, sé cómo lo hacen las comadronas de parto en casa. Pero, ¿cómo lo hacían nuestras antepasadas que vienen desde el principio de la humanidad y que no las enseñó ella, nadie? Venían, la enseñanza, el aprendizaje era empírico. Era con la propia experiencia, ¿no? Entonces, el de repente proponerle a Raquel, vamos a seguir indagando, pero no solamente desde la parte de la memoria histórica, la reivindicación, el nombrarse, no es decir, aquí hubo toda una escuela. El documental lo pusimos en abierto hace tres meses, hemos recibido más de 6.000 visitas y los feedback no paran de llegar. Entonces, desde personas que te vienen y te empiezan a dar nuevos nombres de parteras, alguna informante más que aparecen, ¿cómo me hubiese gustado que en ese documental apareciese la partera que nos trajo a mis hermanos y a mí al mundo en San Felices de Buelna? Bueno, todo esto nos ha llegado cantidad de información, ¿no? Luego, por otro lado, es maravilloso porque uno de nuestros objetivos era que este documental demuestra un botón, ¿no? Esto es un botón. Ojalá suscite nuevos nombres, nuevas líneas de investigación. Mujeres que entre 85 y 95 años son las que, incluso más mayores, son las que salen en este documental que probablemente en unos años ya no van a estar aquí. O sea, estamos logrando coger toda esta documentación gracias a esas mujeres muy mayores, ¿no? Que es un poco todo lo que trae el legado Cantabria también, de rescatar la voz de las abuelas y los abuelos. Entonces, se las ha ido relegando, se las ha ido olvidando. Bueno, pues no solamente que estas mujeres ayudaran a otras mujeres a parir cuando no tenías nada, o sea, estabas en un momento muy duro. Es que nos hagamos una reflexión. Muchos de los que estamos igual aquí no hubiéramos estado si no hubiera sido por estas mujeres. Si mi abuela no hubiera sido ayudada por una partera a traer a mi madre, que tuvo complicaciones, y hubiera muerto mi abuela y mi madre, ¿yo dónde estaba? No estaría ni mi hermana, ni mis hermanos, ni sus hijos, ni mi hija. Es que es más importante de lo que podemos pensar. Si esas mujeres no hubieran ayudado, no sé qué tanto por ciento de mujeres han salvado y de niños han salvado. Pero por muy pequeño que sea, algunos igual no estaríamos aquí. O sea, pensar en la labor de estas mujeres. No es una labor pequeña, es una labor enorme. Sí que vemos que el documental suscita mucho interés en unos ámbitos muy amplios, como es el cultural, el político, el social, dentro de todo el mundo de la obstetricia, del parto respetado, de la partería. O sea, que realmente es un documento antropológico y sociológico y también vinculado a algo que está vivo, porque el nacimiento es todo, es la raíz. Gracias por ver el video.